hola a todos como están yo soy abel y les doy la bienvenida una vez más a mi canal hoy les tengo un tutorial muy sencillo sobre cómo hacer este dinosaurio en estilo kawaii si a ustedes les gusta este estilo o si quieren aprender a hacerlo pero primero veamos los materiales que vamos a necesitar para hacerlo y luego nos ponemos manos a la obra para esta actividad vamos a necesitar papel lápiz y borrador cinta adhesiva o una tapa circular marcadores permanentes y lápices de colores recuerden que la lista completa de los materiales que utilice está en la caja de descripción utilizando la cinta adhesiva como una tapa vamos a hacer una circunferencia para la cabeza del dinosaurio después trazaremos el cuerpo y la cola los piezan como dos triángulos con círculos en el centro y aquí lo que estoy trazando son los ojos y la boca que el secreto para hacerlos en estilo kawaii es dibujarlos al mismo nivel a continuación borramos los trazos al lápiz y delineamos con un marcador permanente de color negro para las mejillas estoy usando un marcador de color rosa ahora bien para el color podemos usar el material que más nos guste o algún material con el que nos gustaría experimentar más ya sea acuarelas acrílicos marcadores o lápices de colores en este caso estoy coloreando con unos lápices de colores de prismacolor en dos tonos de verde uno más claro para el cuerpo que es el que estoy utilizando en este momento y otro más oscuro para la cresta y los círculos que tienen los pies y aquí podemos experimentar haciendo el delineado con tinta china o coloreando con acuarela y muchas otras opciones como vieron aquí pueden hacer esta actividad con cualquier material que tengan ustedes en casa y como yo casi no utilizo los lápices de colores se me hizo muy interesante hacerlo con esta técnica ponganme aquí en la zona de comentarios que les pareció también aquí en la esquina está apareciendo el enlace para que vean la versión en inglés de este video así es, es mi primer video en inglés y de hecho este es un tutorial muy sencillo porque me quise enfocar más en los videos en esta forma esperando en un futuro seguir así y también les recomiendo que vean el speed painting de este dibujo que está apareciendo en la caja de descripción aquí abajo y veamos que tal me va con esto y si aún no están y les gustaría estarlo pulsen el botón de suscripción o bien se pueden suscribir en la imagen que está apareciendo por aquí y activen la campana de notificaciones para que youtube les avise cuando publique un video nuevo les agradezco sus me gusta, sus comentarios y que compartan este contenido así como también les recomiendo que vean estos videos que tal vez les puedan interesar síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla y en la caja de descripción y yo me voy para vernos a la próxima adiós 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 adiós